Tras las arduas negociaciones, ¿cuáles son los puntos principales que por ahora se verán modificados en la ley Omnibus? En la movilidad jubilatoria se definió mantener hasta marzo del ajuste trimestral con la fórmula de siempre y, desde abril, habrá una modificación mensual en base al último dato de inflación del INDEC. YPF fue quitada del listado de las 41 empresas que el gobierno quiere pasar a manos privadas. En los casos de Núcleo Eléctrica, Banco Nación y Arsat, se definió que el Estado podrá realizar una privatización parcial debiendo mantener el control de la empresa. En la cultura, quedaría derogada la modificación del artículo 21 y se mantiene la asignación específica para el Inca, que seguiría recibiendo un monto de recursos. Además, se restringen los gastos del INAMU y CONAVIP a que no sean mayores al 20% de sus ingresos. Y en torno al Fondo Nacional de las Artes, proponen explorar mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Finalmente, se decidió eliminar el cuestionado artículo 331, según el cual se exigía pedir una autorización para manifestarse y definía que una reunión de tres o más personas en un espacio público podría ser considerada para tales fines.